¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Después de ya prácticamente la mitad del campeonato mexicano, ¿dónde están los cuatro grandes situados? Sí, los grandes, los grandes de verdad, los que son a niveles nacionales, no los que más allá de Gonzalitos nadie los pela, los grandes del fútbol mexicano. El América con muchos problemas, con muchos problemas porque ha ganado 17 puntos, de los cuales 16 han sido ante rivales que van de la tabla del 11 al 18. Es decir, ha sido realmente un espejismo. Lo que pasó el sábado en contra del Atlas, otra vez manifiesta muchos problemas defensivos del América, otra vez manifiesta muchos problemas de profundidad del América, pese a que tienen al mejor futbolista de la actualidad en la Liga, a Henry Martín, no están pudiendo realmente convencer realmente llegar a ese punto donde pudiera considerarse como el equipo poderoso. Ya bajaron de la zona de clasificación directa, ya bajaron de la zona de clasificación directa. Parece mentira, pero el América se va desinflando y ahora tiene la parte más poderosa del campeonato con los rivales de mayor alcurnia, de mayor potencia también futbolística. Y esto va a ser una muy buena prueba para Fernando Ortiz que me parece que si no tiene un buen resultado en los próximos días, las próximas semanas, va a empezar la directiva del América o ya empezó la directiva del América a buscar entrenador para la próxima temporada, como tendrían que buscar un portero y tendrían que estar buscando también defensores porque de verdad, qué mala es la defensa del América. El Atlas, yéndole ganándole 2-0 al Atlas y terminar empatado, es verdaderamente terrible. Por el otro lado, Pumas. Pumas que va a jugar contra el peor equipo del campeonato, contra Mazatlán, y sufre. Y sufre. Entonces, bueno, pues, obviamente, como así pasa en el fútbol mexicano, mantendrán una semana más a Rafael Puente. Pero después vendrá una derrota más y seguramente ya no va a estar Rafael Puente. Es decir, esa inconsistencia, esa capacidad de no poder tener planificación concreta, real y contundente del fútbol mexicano, hace que den esos malditos bandazos. Y eso, bueno, pues, obviamente pasará tarde o temprano. Estará Hugo Sánchez ya esperando, ¿no? Esperando atrás de que venga una derrota de Pumas para que corran a Rafael Puente y tome el mando del equipo universitario. Chivas, se ha vuelto un equipo pragmático. Tal vez no gusta, tal vez no es lo que se esperaría del equipo del Guadalajara, pero están cosechando puntos importantes y están ganándole a los dos equipos regios. Estos equipos regios que dicen que todo es fascinación, que ahora resulta que el mejor partido de la temporada lo da Chivas contra Tigres. O sea, esas estupideces que se oyen de una serie de porristas en los medios de comunicación, hoy de verdad deberían de ponerse a pensar que Chivas es mucho más grande que Tigres y que Monterrey y que Chivas hoy está teniendo un torneo que si bien no es nada espectacular, sí es pragmático y va a venir una buena prueba para Chivas, ¿eh? También en el cierre de campeonato. Y por el otro lado, Cruz Azul, ya está el general manager, el que hace lo que se le pega la gana. Ya está el Ricardo El Tuca Ferretti y ya está para aburrir, pero para ganar puntos, como lo hizo contra Juárez. Y lo hace de una manera muy, pero muy descarada, al estilo Ferretti. El general manager, que ya tiene a Memo Vázquez ahí, puede hacer lo que se le pegue la gana. Ver el primer tiempo en el palco, ver el segundo en la banca, y si a Jorge le hubiera ocurrido irse por un hot dog y por unas palomitas, hubiera ido por un hot dog, unas palomitas y una cerveza y hubiera regresado al banquillo. Así está. El Cruz Azul me parece, junto con América, de estos cuatro equipos grandes, los más sólidos para llegar a la fase final. Tres victorias consecutivas de Cruz Azul y todavía no empieza el Tuca Ferretti, todavía no empieza el Tuca Ferretti a trabajar en serio. Iniciamos Reacción en Cadena. Se han jugado nueve jornadas de este clausura 2023, y aunque todavía hay algunos partidos pendientes, ¿qué es lo que ha sucedido con los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano? Por supuesto que llama la atención la manera en que el Guadalajara se ha colado ya a los primeros cuatro lugares de la tabla para mantenerse por ahora, en posición de clasificación directa, desplazando al América a la quinta posición. Pumas es décimo con 11 puntos y Cruz Azul, que tiene tres victorias consecutivas, ha subido hasta el lugar número 11. Ahora con el Tuca Ferretti, priorizando las victorias y no el espectáculo. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos equipos? ¿Qué es lo que pasa con Tigres, Monterrey y Pachuca? Pero ojo, no descuiden a Toluca, que ya es segundo lugar y que es el equipo que mejor funcionamiento ha mostrado en las últimas semanas. Ya, señores, buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Cadena. ¿Cómo estás? Voy a la editorial hoy, como que hiciste una ensaladita, un panorama. ¿Por qué siento ironía? ¿Por qué siento un toque de ironía en tus palabras? No, 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 en verdad, porque nadie ha dado en el punto de que lo que criticábamos de Ricardo Tuca Ferretti, lo que criticábamos en Tigres, ya lo empezó a hacer, porque si el presidente, si Oscar el Conejo Pérez, que yo lo admiro a Oscar, tenemos buena relación, además, como director deportivo le hubiera hecho, no, 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 Ricardo, o sea, te contratamos para que estés abajo, para que te sientes ahí, no para que medio tiempo arriba y medio tiempo abajo, ¿eh? O sea, hoy con el triunfo está pasando desapercibido, pero bien lo dices, Gerardo, es el punto de ese un hombre que le gusta hacer lo que quiera, vamos a ver si los resultados lo respaldan. A mí también. A mí me parece una falta de respeto, si vas a dirigir, dirige, si no vas a dirigir, lo dirijas, pero voy a ver el primer tiempo en el palco, bueno, pues lo dirige todo en el palco, a ver. Acuérdate que dijo, desde lunes agarraremos el equipo, entonces, ¿qué hace a su cuerpo técnico abajo? Claro, ¿qué hace a Memo Vázquez? De primera instancia, dijeron, respetamos lo que ha hecho Joaquín Moreno, que va a ser parte del cuerpo técnico y va a ser este fin de semana todavía el encargado y al final, pues lo hacen menos y se bajan, ¿no? Sí, no, ridículo, ridículo, pero además aburrieron a, a ver, si tú haces un comparativo, por ejemplo, el partido de Cruz Azul, desde que anotan el gol, ¿no? Bueno, pero desde que anotan el gol, que terminan el partido, me pareció bastante más trascendente y bastante más interesante y no tan aburrido una misa maometana que estaba en el canal de Juntos, ¿no? Oye, yo creo que ya no existe, pero te digo, te digo una cosa, Gerardo, no sé tú que llevas la contabilidad, Miquel Arriola cuenta votos en el Salón de la Fama y tú cuentas los, los aficionados cada semana. Y nada más que, a ver, yo no, a ver, espérame, nada más, y voy a hacer una aclaración, yo nunca estuve en el partido donde han hecho fraudes electorales en el país, como lo está, como lo ha estado Miquel Arriola, O sea, yo no he hecho ningún fraude electoral, entonces, a ver si no hacen un fraude electoral hoy, eh, o hicieron un fraude electoral en Oviedo, ¿no? No tengo ni idea, pero esas raíces que tiene, que tú las has defendido, la 4T, ¿no? Ah, no, yo estoy en contra de, ayer fue ridículo lo que hicieron, ¿no? Entonces, nada más. Ridículo lo que hicieron en las calles de nuestra Ciudad de México, pero, no, fue más ridículo que estuviera el exdirector de la CCOFI y el exdirector de la COFEPRIS contando votos en Oviedo para el fútbol. Ah, también estuvo Decio, Batman y Robin andan allá también. Imagínate, nada más, ¿no? Pues sí, fue, evidentemente fue priista, ¿no? Como todos, Cuauhtémoc Cárdenas, todos, tienen derecho a cambiar, vamos a ver si cambiaron, pero a mí lo que me llama la atención y, 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 y lo de, lo, lo que ahí vamos de la asistencia que cuenta Gerardo y los votos de Miquel en el salón de la mamá, a mitad de semana, mitad de semana, miércoles, Cruz Azul Atlas, entraron cuarenta mil, treinta y nueve mil aficionados, el sábado entraron veinticinco mil a las cinco de la tarde. Pues era Juárez. No, no, pero, pero era, o sea, más allá de Juárez o Atlas, a lo que yo voy es, si Cruz, el aficionado de Cruz Azul espera un equipo espectacular, les tengo malas noticias. No va a ser. Si Tuca tuvo a uno de los mejores equipos potencialmente ofensivos en la historia del fútbol mexicano, como Tigre, si no lo hizo brillar, no esperemos que con Lotti, con Morales, sea un equipo, sea un equipo ofensivo. Veamos cómo la afición, ahí si yo me sumo a ti a la cuenta de aficionados, ya fueron treinta y nueve en el partido, fíjate, en la jornada cinco, que todavía estuvo, el potro fueron veinte mil, de ahí a las siete se fue a treinta y nueve mil, casi el doble, con Joaquín Moreno. Por el triunfo contra Puebla. Exactamente. Lo extraño es, yo no sé si desilusionó o desilusionó lo de Tuca, Gerardo. Todos saben, el aficionado sabe que es defensivo, ¿no? Pero, a ver, la gente de Cruz Azul estaba contenta, ¿no? No, no, porque, a ver, ¿a Juárez le tendrías que haber ganado uno por cero? No, a mí no. Pero a ver, Fabi Juárez es un equipo que complica la existencia, sí, lo que voy a decir es una barbaridad, pero, si Tigres no pudo, la América sufrió como un enajenado en el Azteca contra ellos, pues yo creo que, al final de cuentas, lo que tendría que haber pasado en ese partido, para mi punto de vista, es, si ya tienes la ventaja, baja el Tuca, está siendo el centro de atención, tiene que ser el hombre a seguir en ese día, caramba, echa adelante el equipo, ¿no? Claro, fíjate, yo, pero también mucho como, Abraham, que ya se unió al regioperiodismo, lo escuchaba en la transmisión, el sábado, diciéndolo, sí, ya ganó, el, el Tucadilac, la, la, la Tucaneta, es el Tucamión, no nos olvidemos, que, que es el Tucamión, gano 1-0, y voy para atrás, nada más, no, no pongas palabras, ¿no fuiste tú? No, no fui yo, fue, fue Chávez Alonso, Saludos a Chávez, pensé que eras tú, no, no, ahora ya lo odia en el Monterrey, ¿a quién? ¿Al Tucá? No, al contrario, están muy contentos de que, el Tucá está en la Ciudad de México, es que esa, generación de nuevos periodistas, sin, sin que se, malinterprete, pues no le había, no le había tocado, que el Tucá dirigiera un equipo grande, o sea, mi querido Miguel Arispe, que lo quiero mucho, tampoco le había tocado, que Tucá dirigiera un equipo grande, o sea, siempre había sido Tigres y Juárez, Miguel está chavo, ¿no? Humas, entonces Chivas, se lo vio, ah bueno, pero, nuestros Chávez, nuestros amigos de ella, nunca les había tocado, o sea, para ellos es la sorpresa, y por eso hablan del Tucádil aquí, ¿qué más será? La Tucá, la Tucaneta, ¿no? La Tucaneta, y no sé qué tanto, yo, tengo, a ver, ¿qué vais a esperar de las, a ver, es que también es darle importancia a personajes, que no creo que se les debe dar importancia, porque, lo que dijeron de Chivas, cuando le gana Tigres, que, termina, siempre Chivas, haciendo su más, grandioso partido, en contra de los Regios, a ver, Chivas ha sido más grande que los Regios, toda la maldita existencia, que puede ser equivocaciones totales, en muchos de los aspectos deportivos, en los últimos años, pues eso, no tiene que ver con la grandeza que tiene Chivas, y Chivas normalmente le ganaba a Tigres, entonces empiezan con las estupideces, pero nunca ha jugado una final de un Mundial de Clubes, pues no, 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 nunca la ha jugado, tampoco la América, ella es más grande que los Tigres, y tampoco la ha jugado el Cruz Azul, y ella es más grande que los Tigres, o sea, que no dejen, que dejen de decir estupideces, y tratando de engañar a la gente, porque lo único que hacen es, otra vez, consumir su misma mierda, dentro del Cuchicharrón de la Ramos, y no salir más allá de Gonzalitos, y terminan haciendo el ridículo, perdóname, el Guadalajara le dio un paseo a Tigres, el Sábado, el Guadalajara le dio un paseo a Tigres, en el primer tiempo, claro, en el primer tiempo, en lo que sea, le ganó, por eso, a ver, pero también eso ya, ya es cosa de, de cómo lo percibas tú, y cómo te quieras enganchar tú, porque aquí el único que se engancha con eso eres tú, Luis lo deja pasar, no, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que están pagados por las instituciones, trabajan para ellos, y eso es lo que debe de decirse, lo hemos dicho hasta el cansancio, a ver, cuando tú juegas, a un equipo de fútbol, y te paga, el te paga el equipo de fútbol, y tú eres el cronista del equipo de fútbol, está bien que hagan lo que quieran, pero de ahí, hasta venir con la descalificación de Chivas, nada más porque tú eres parte de la, de la nómina de los rayados de Monterrey. Yo, yo creo que, fue un vuelto a la realidad, lo de Tigres del fin de semana, en este, sin que se te, sin que se me lo interpretes, cuando, eh, terminas una relación, y quedas dolido, quedas despechado, y dices, no, pues aquí está, eh, el chavo, o la chava, que siempre, me ha hecho ojitos, que siempre me ha tratado bien, pues voy a darle la oportunidad, ¿no? En el caso del Chima, ¿no? Y le dieron la oportunidad, y ya se dieron cuenta, que no es, el técnico, ¿no? El sábado, se dieron cuenta, que no es el técnico, le viene, visitan a Necaxia el viernes, luego contra América, lo reciben en el universitario, y luego el clásico, ¿cómo? Y luego el clásico, Gerardo, Mauricio Curebro, que es un tipo inteligente, debe de ya estar buscando, al entrenador, para enfrentar a la América, y a Monterrey, Tigres, no se puede permitir, un interino, con todo respeto, para el Chima, porque Tigres, es más que eso, quedó claro, el sábado, sí, ¿no? A ver, le quiero jugarle, a la América, ¿no? Que vamos a ver, cómo solucionan las cosas, con un interino, no lo va a resultar, ahora, a defensa del Chima Ruiz, que sí se ve, que está muy limitado, que está hasta los cambios, a destiempo, etcétera, me parece, que sí Tigres, tendría que encontrar, un entrenador, que pueda solucionar, la ausencia de Guignac, porque cuando no está Guignac, parece que este equipo, es de segunda división, es de la expresión, mira Gerardo, viene de Caxa, y no por planteamiento, y manejo, ¿no? Exacto, fíjate, viene América, Monterrey, y luego Toluca, o sea, son tres partidos, contra equipos, que Tigres va a pelear, el campeonato, directos, rivales directos, por el título de liga, eso, a ver, y después hubo una jugada, que el árbitro, incapaz totalmente, no ve de Nahuel, con el segundo gol de Chivas, yo, aquí está, aquí está, aquí está el video, a ver, cae, cae el gol de Cisneros, ¿no? Que es un golazo, además, en una, también falta de, de marca y de trabajo, ¿no? Y de, de parte del medio campo, y de la línea defensiva de Tigres, y Nahuel paté el balón, y le pega, a Víctor Guzmán, y entonces, empiezan a hacerle palazos. Yo, yo creo que, y en verdad, Mauricio Culebro, que es un tipo, brillante, porque no lo ha demostrado, debe de ir por el Tata Martino. No, no, no digas estupidez. Claro que sí, Gerardo, Gerardo, a ver, imagínate que, el Tata Martino es un técnico capaz, sí o no, habrá más nivel de clubes. Dirigió el Barcelona. Fracasó rotundamente. No te gustaría, o sea, imagínate, tú me quitaste a Diego Coca, pues ahora yo voy por tu ex, o sea, en esta relación sentimental que hay, con la peoración, tú me quitaste a Diego Coca. Pero en este caso, Doc, ya no queremos al ex, o sea, no es como, cuando tú todavía, tú todavía estás encaprichado con el ex, digo, vale, ahí la analogía. Por eso, pero es, hago esta analogía, pero es capaz o no el Tata, sería un golpe mediático, traer al Tata al fútbol mexicano. Y va a dirigir desde Buenos Aires. Si quieres cobrar revancha, no es con el Tata Martín, o si quieres cobrar revancha con el fútbol, a ver, contrata a Nacho Ambriz, para la próxima temporada. Porque cuando corran a Coca, si no gana la Copa Oro, el primero que va a entrar ahí va a ser Nacho Ambriz, ¿eh? Pero lo de Nacho ya está en Toluca. O Juan Carlos Osorio. A ver, ¿quién en el fútbol mexicano, y dime Gerardo Abram, quién es un técnico de la envergadura de Tigres? De lo que no hay en México, lamentablemente. Tristemente no hay Gerardo. No lo hay. ¿Quién? No sé. Lozano no está para dirigir a Tigres. No lo hay. O sea, para dirigir a Tigres debes de pensar en alguien. Yo no sé si como Martino, pero sí como un Matías Almeida, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Que Matías Almeida terminó ya saliendo del radar del fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pero menos el corte, ¿no? De entrenador. O sea, porque evidentemente no vas a llevar a Mohamed, ¿no? Por ejemplo. No, después de esa frase que dijo que Olía, hizo, entender que Olía Orines el Estadio Mohamed nunca podría llegar a Tigres. Exacto. O tanto Ricardo Gareca, ¿no? El argentino que dirigió a Perú. De ese nivel, lo de Gallardo está alejado. Es el sueño de los Tigres. Traer al muñeco Gallardo, pero está alejado de la órbita del fútbol mexicano. Pero tienes que ir por uno de esos. O Osorio. Osorio. ¿Por qué no, Gerardo? ¿Por qué te ríes? De la lateral izquierdo. ¿Cómo? Es que a ti te encanta poner técnicos y poner, pero es el representante. pero es que ¿qué necesita Tigres? Un técnico capaz. Yo, yo. ¿Te acuerdas en su momento cuando trajeron? A ver, yo lo que creo de Tigres es que tenía que ser menos soberbio. Desde el entorno, desde el entorno, en todos los sentidos, porque, a ver, es una empresa que le ha dado todo a Sinergia Deportiva. Absolutamente todo. Están escondidos por soberbios, ¿eh? Están escondidos porque firmaron un contrato de transmisión de televisión con una cadena que no la ve ni Dios padre. Es más, creo que ni saben en Televisa que existe ese canal de aficionados. ¿No? Están escondidos. No los ve nadie. Están en, a ver, esa soberbia que tuvo la directiva anterior para firmar ese contrato estúpido, que no le da popularidad, que no le da salida, tapa muchas de las cosas, ¿eh? Porque no lo ven a nivel nacional y como adentro nada más hay focas aplaudidoras, pues entonces no hay que no haya una crítica real. Pero la soberbia que se maneja en el plantel de Tigres, cada partido de fútbol, en el Volcán sobre todo, y bueno, muchas veces fuera de él, es evidente y eso se necesita un liderazgo diferente. Y me puedes decir, Misa, pero con Miguel Herrera juegan mejor, ¿eh? De acuerdo. Yo creo ahí, ahí influyó, ahí influyó un periodista, la verdad hay que decirlo, influyó en el ánimo de Mauricio Culebro, un periodista como Gerardo Velásquez de León, ¡No puede estar Miguel! Y se equivocaron. Hoy Miguel, hoy como extrañan a Miguel, hoy Tigres extraña a Miguel. ¿Cómo? Yo cuando dije que no tendría que estar Miguel. Porque cuando perdió, Miguel se tiene que ir, yo dije que Miguel se tenía que ir porque estaba fracasando un proyecto multimillonario y donde tuvo el error más garrafal de la historia de un entrenador y se lo dije el otro día, no sabes ni contar los cambios. Se lo dije en la entrevista que tuvimos con él. No sé cómo contar los cambios. Y ese partido contra la semifinal, si hubiera ganado Tigres y se lo hubieran quitado en la mesa, hubiera sido ridículo. Ah, no, ahí sí lo hubieran despedido. Pero lo hizo. De acuerdo. Lo hizo. O sea, al final yo creo que se dejaron meter un gol y dijeron, mejor nos dejaron meter un gol al que nos elimine en la cancha, en la mesa. Pues sí, y fíjate, perdón, regresando a lo de Tigres, después de Toluca, vean la agenda que le viene, Mazatlán, Querétaro y Puebla. Los más fáciles del torneo. O sea, para amarrar. Por eso es clave esta del 18 al 8, del 18 de marzo. Pero es lo mismo, Luis. No, no es lo mismo, Gerardo. Es lo mismo. ¿Por qué no? Ve los siguientes partidos de Cruz Azul. A ver. No, pero... No, pero a ver. Pero a ver. A ver. Cruz Azul, a ver. No, 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 a ver. Si van a decir ese mismo maldito criterio, entonces véanlo de todos. No. El América 4, contra la puta pedacera de la Liga, ya ha ganado 16 puntos. No, perdón. De esos pedacera de la Liga. Y tú también te lo dices porque dices, América, América ha jugado... Con la pedacera. Por eso y lo has criticado. Entonces, espérame, dejan a Fernando Ortiz. He criticado porque no le está pudiendo ser sobresaliente en juego por muchas razones. Pero le ha ganado a los más débiles, a la pedacera, insisto. Y ahora viene la pedacera. O ya está jugando la pedacera. Escucha. No le ganó Puebla. No le ganó Puebla. ¿Por qué corren al Potro Gutiérrez? Porque se lo corrió a Corona y a un grupo de jugadores que estaban hartos de él. Pero venía la pedacera de la Liga. Por eso llevan tres victorias consecutivas. Los hubieran ganado con el Tuca Ferretti, con Ferguson, con Ancelotti o con el Potro Gutiérrez. O con Joaquín Moreno. O con Joaquín Moreno. Ahí está. Ganó dos. Han jugado con Juárez. Han jugado con Puebla. Han jugado... Tienen pendiente Gallos Blancos. ¿Quién más? Fíjate lo que le viene. Mazatlán este viernes. Pumas, San Luis y Querétaro. A ver, por Dios, eso los gana Joaquín Moreno. América no los ganó. De acuerdo. América no los ganó. Sí los ganó. ¿Por qué te estoy diciendo? Querétaro empató a cero en el Azteca. Y con todos los demás les ganó. Con Puebla empató. Y al Atlas. Y con Querétaro y con el Atlas empató a dos. Estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de lo mismo. No has entendido porque la verdad muchas veces te cierras con ese otra vez regioperiodismo que ya lo traes muy inmerso. O sea, lo traes inmerso. Lo traes ya dentro de ti. Eso es cierto. La verdad. O sea, se tragan un taco de chicharrón o se tragan un traco de trompo que no saben decirle pastor y ya se vuelve en regio. ¿Por qué le dice el taco del trompo? ¿Así le dicen? No es un trompo. Tacos al pastor. No, porque el taco del pastor. A ver, te voy a... Tú que eres experto en tacos. O sea, ni hacer barbacoa. O sea, el taco del pastor lleva la carne de res. Uno se le pone piña. Nada más es la carne y ya. Lo bueno que tú ya te fuiste casado, Abraham. Sí, pero... Yo lo único que sé es que si no sabes hacer barbacoa... ¿Por qué dicen eso que los regios se casan entre primos? Nunca he entendido. No, no, son como los árabes, ya están, ahí todos. Cuando son, cuando son niños y lo estoy experimentando y va, tienes un amiguito, ¿no? Una amiguita como en el caso de mi hija y le dices prima, ¿no? Aunque no sea realmente... Tu prima de sangre. Exactamente. Tu primo de sangre. Exacto. O sea, les dicen primos y a las mamás... Le dicen tías. Le dicen tías. Por eso. No por otra cosa. ¿Tienes que dicen idiota o qué? No, a mí me... No me dicen nada. No, ¿qué? Me van a decir algo. O sea, a mí lo único que me da curiosidad es que estás diciendo que Tigres otras tienen la más fácil al final del calendario. Tienen que jugar contra esos mismos todos, Yo lo que creo es, Mauricio Culebro, busca un técnico que te solucione. O sea, hoy está en tercer lugar Tigres, pero ese tercer lugar lo puede perder. De acuerdo. Porque no hay manejo. Tigres necesita un entrenador con oficio, con experiencia, que sepa manejar mucho lo que dice Gerardo, la soberbia y el ego del futbolista. No, a ver. Esa es la clave. Cuando te falta alguien que sepa moverla ahí, o sea, a ver. Dicen ahí tus compañeritos regios que es Guido Pizarro el que maneja el equipo. Que no son mis compañeros. Que no reportean. A ver, ¿por qué siempre tenemos que estar escuchando? A ver, se supone que tú eres un reportero internacional, no de la Liga NL como estúpidamente le dicen. No, ¿en serio? Es que insisto, el único que aquí, de los tres que estamos aquí que consume eso y que se queda con eso siempre, eres tú. No, no es de que me consume eso y me quede con eso nada más. Pero a ver, si tienes dos centímetros de capacidad periodística, ve a averiguar, a ver si es Guido Pizarro el que maneja el equipo. No vengas a decir en tu sala de estudio de grabación de música con tu guitarra, Gibson, diciendo, es que tú lo único que haces es criticar a los regios. No, a ver, güey, perdóname, los regios son unos soberbios. ¡Ay! ¡Ay! Son unos soberbios. Soberbios. Hablando de soberbios, ya hay alguien aquí, mira. ¿Y sabes qué? Mételo. Puta, porque son, el escudo o el logotipo de la gran agua mineral de esa cárcel. No, no, no. De tantos años de Topo Chico, es Topo Tigres, ¿eh? A ver, a ver, hablando de Topos. El bloque que sigue ya para, porque hay algo. Hablando de Topos, ya apareció uno ahí. Me llama la atención, me llama la atención la poca capacidad de Gerardo de reconocerlo de Chivas. Bueno, regresando, hablamos de Chivas. Para que, no, ya no hablemos de otra cosa. Para ver de qué habla el Topo que va a entrar. En primer lugar, creo que el trabajo de equipo, nosotros siempre detrás de todos los resultados que hemos obtenido, han sido gracias a un gran compromiso y trabajo del grupo, de toda la gente que está involucrada, no solamente los jugadores, sino la gente que trabaja alrededor y todo el cuerpo técnico que está apoyando al equipo. Pero, desde luego, que al final, los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir exigiendo. Creo que esto tiene que ser nuestro ADN también. Tiene que seguir el equipo con hambre, tal y como estuvo hoy. Y las claves, aparte de todo este gran ambiente que hemos creado, una gran identidad, que seguimos enriqueciéndola y recuperando el espíritu de este gran equipo que siempre ha sido históricamente. Por otro lado, creo que hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez, sino dos veces. Para nosotros, la clave es marcar dos goles. Evidentemente, tenemos que en los momentos cuando el rival vuelve y reacciona en la primera parte o hasta el penalti, prácticamente, lo hemos manejado y gestionado muy bien. Lamentablemente, el penalti nos pone en una situación difícil, de nuevo, el equipo saca el espíritu, saca los escudos, como decimos, y es capaz de defender el resultado y los tres puntos muy importantes contra un fantástico rival y en un ambiente muy, muy difícil. el equipo ha mostrado un gran carácter. Bueno, se suma, por fin, o sea, después de siete horas de que empezó el programa, Enrique. A ver, no sé si escuchaste algo. Nacido en esta tierra. Ya cállate. A ver, no sé si has escuchado lo que hemos dicho. Yo lo puse muy claramente el sábado, de que estos señores que hoy intentan decir que hay grandeza en dos equipos de fútbol están muy perdidos de la realidad. Guadalajara en términos normales sin crisis tendría que ganarle siempre a los tígeres y siempre a Monterrey en donde sea. Gerardo, mira, esto yo creo que sí me gustó de tenerme y lo saludo con mucho gusto. Lo del Pocho Guzmán, el nuevo Guzmán, uno de los futbolistas más cochinos del fútbol mexicano porque lo es. Ya lo vimos, Enrique, tienen que castigarlo. Sí, ahora, mira, es normal porque así ha sido normal. O sea, la única final que han jugado esos dos lo ganó Chivas. No la ganó el equipo de la década. Empiezan a sacar esas estupidez de, es que este llegó a la final mundial de clubes y este llegó a quien se... Y este le ganó tres veces más arrallados que las Chivas. O sea, por Dios. Mira, aquí hay algo y justamente el famoso dato del porcentaje de campeones, ¿no? las oportunidades y probabilidades. El 28% está para rayados, el 19% para tigres, son los más altos. Lo curioso de esto es que cuando tú haces un análisis y dices, a ver, ¿cuál es la fuente? ¿Mande? ¿Cuál es la fuente? De los deseos. No, 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 te la digo. No está bien, te lo respeto, pero está bien. Es la fuente de los deseos porque Chivas ya tiene el 20%. No, de hecho, Guadalajara tiene el 7%. nada más. Pero justamente aquí está... ¿Lo hace caliente en las apuestas? ¿O cómo está? No, 538. ¿Qué es eso? Es una empresa que se encarga de hacer análisis deportivos. Ok. Lo sueles ver, varias empresas de televisión le compran esta data a esta empresa. el 28% lo tiene Monterrey, el 20% lo tiene América, 19 Tigres y se baja hasta el 7% Guadalajara. ¿Es posible ser campeón o qué? Sí, el premio de la jornada. ¿En qué se basa, don Enrique? Porque es importante tener todo el contexto, ¿no? Sí, tiene que ver, uno, el dato de la nómina es como el rango número uno, el rango número dos es la marcha del torneo porque ese es el corto a la mitad de la temporada, el rango número tres es el histórico de los últimos cuatro torneos. Pues mira, perdón que con tus datos tan científicos interponga una controversia en el tema, pero estoy viendo los momios, incluyendo Liguilla, el ganador final para Caliente, que son los que realmente nunca fallan. El último lugar para ganar el campeonato está a más 50 mil es Mazatlán, evidentemente, ¿no? Y de ahí nos vamos hasta la parte alta. El favorito para ganar el torneo según Caliente las casas de apuesta es América y Monterrey, ¿eh? América que para mí. Chulca y después Tigres. Después Chivas y después Toluca, solo seis primeros. Yo veo que hoy sí Chivas con Paunovic porque Téa no recupera su equipo completo. Es cierto, tampoco fue André Pierre Guignac, pero Kéa no. Pero no lo va a recuperar, ¿eh? Alex Vega sí lo va a recuperar, Pero a Jota, Jota, Jota no. Me decían que a Alexis Vega con 15 días, 15 días con a Alexis Vega, lo más probable es que esté para el Clásico, aunque no de titular, evidentemente. Hoy, hoy lo que tú ya ves de este Guadalajara, porque el primer tiempo le jugó y tú estuviste en el Estadio Abraham, no bien, mucho mejor que Tigres. O sea, eso tuvo que haber sido 3-0, 2-0, normal en la primera mitad, porque además el Guacho Jiménez empieza a tajar en la segunda mitad. Pues así fue, 2-0. y a lo que voy es empieza a generar un estilo que esta evolución es lo que ya llama la atención de Paunovich. Esa es la realidad del Guadalajara. Si a esto sí le sumas la variable que tú acabas de decir, Gerardo, cuando el Guadalajara por fin encuentra un buen proyecto, un proyecto competitivo, se crece. ¿Por qué? Por lo que representa la marca. Y ahí sí, perdón, pero es todo lo que mueve. ¿Quién no está hablando de Chivas hoy? En el gremio, en el medio, ellos mismos lo están viendo, los aficionados. ¿Qué tal la entrada del sábado? ¿Cuántos aficionados del Guadalajara había en Monterrey? ¿No? Cuando eso no solía pasar y es porque hay una conexión evidentemente con lo que empieza a pasar ya con estas Chivas. Además, se le viene una parte del torneo donde le vienen los dos clásicos pegados y creo que ir al Guadalajara pues realmente va a poder situarse. ¿Cuántos años llevaba sin estar en los primeros cuatro lugares en la guilla directa? Eso es lo que llama poderosamente la atención con el equipo más en riesgo. Como lo pintas, como lo pintas Enrique pareciera que no tiene ningún error este Guadalajara. No, no tiene errores pero lo sigue corrigiendo Abraham. O sea, la forma en la que saca el partido contra Monterrey como lo saca con Tigres hay una evolución absoluta. De acuerdo. Que de los últimos seis partidos haya ganado cuatro Abraham. ¿Cuántos últimos dos triunfos cómo lo saca? Puede ser. Sí, arañando. Está bien. Yo creo que lo que necesita hoy el Guadalajara con una nueva directiva como la tiene Nacho Hierro. Fernando. Fernando Hierro. Nacho Hierro es otro. Fernando Hierro. Con Paunovic. Que había muchas dudas, muchísimas dudas sobre la capacidad para poder dirigir. ¿Por qué al Tuca Ferretti le aplauden jugar ratoneramente? Y cuando juegan las Chivas de esta manera somos críticos por las formas. De acuerdo. Pero Chivas no juega ratoneramente, Gerardo. En los segundos tiempos, sí. Cuando tiene la ventaja contra los ruedos de Monterrey y en el segundo tiempo en el volcán se echó para atrás. Y eso es. No es que juegue ratoneramente. O sea, sí, los últimos cinco o siete minutos eran nueve que un tercer central pero no. Como sea, sacar un resultado si el guacho se tira sesenta veces por arriba, por abajo, lo que sea, es lo que está necesitando el Guadalajara. El América no lo tiene. El América no tiene eso ahora. Yo les dije, es que América, por ejemplo, propone propone un juego muy agresivo a América hoy. También le pone un baile al Atlas en la primera mitad. Yo pensé que iba a ser un 6-0, un 7-0. Pero errores garrafales del arquero. El América necesita un jugador y el América necesita un portero. A mí no me gustaría decir algo de Chivas. El portero del América. Afortunadamente, Fernando Hierro y el propio Paunovic, como pasaba con sus antecesores, no cayeron en el juego de somos puros mexicanos, no, no nos contratan, tenemos muchos lesionados. Se han dedicado a trabajar los dos. Y eso es la clave. No han sido mediáticos decir estupideces. Me parece que ese es el gran acierto que tiene Guadalajara. Dos tipos que trabajan. Dos tipos que no conocían el medio mexicano, pero se han adaptado rápidamente. La diferencia de Ricardo Peláez, de Bucetich, de Tena. Y así nos podemos ir, de uno y otro lado. Lo curioso es escuchar al exdirector deportivo criticando a las Chivas ahora cuando él no pudo lograr cuatro partidos nunca, o seis partidos. A ver, lleva cuatro victorias en los últimos seis partidos y va invicto en los últimos seis partidos desde que perdió con Toluca no ha perdido. Y lleva, de verdad, arañando, no gustando, a lo mejor no es un espectáculo que sea tal vez de costumbre para los opciones de Chivas, pero está siendo efectivo. Y eso no lo tenían con nadie. Yo también. No lo tenía con nadie. La asignatura pendiente, Gerardo, para estas Chivas es su casa. Porque ahí es donde, es ahí donde fue campeón Chivas, con Almeida. Incluso se envalentaron y le pusieron la fortaleza, se acordarán. Tú lo has dicho, juega con el tapatío. A ver, no están sus dos mejores futbolistas. Perdón, con todo respeto, ya, aunque aquí el señor Beas le cambia el nombre, yo sé por qué lo trae más clics y más conversación, pues tiene más valer el trabajo de un entrenador y un director deportivo. Que no tengas elementos de alto nivel y que tengas jugadores que te guste o no, Beas, permíteme, te guste o no, pertenecen a Chivas. Te guste o no. Ponle todos los huevos que quieras a tu comentario. No, no, no. Nada más calma, que no te gane el ego, porque estamos hablando bien. no me gane el ego, al contrario. Te desarmamos. Te desarmamos a hablar en dos minutos. recuperación que el que está en la América que estuvo ahí, que estuvo ahí, Molina. Molina, Molina, claro. A ver, hasta Al Almoso, hasta Al Almoso juega bien ya. Exacto. Bueno, pero no podemos olvidar que Chivas. Al Almoso ya dejó el tequila ya dejó el tequila para dedicarse a jugar a jugar fútbol. No, pero que agarre el tequila y que juegue, lo hace bien, no pasa nada. Pero loco, los caballitos hacia atrás, los dan los chingues. Lo importante, lo importante de Guadalajara es que no se siente y crea que... Te desarmamos en dos minutos, veas, o sea, Ronaldo Cisneros, Daniel Níos, Fernando González, Cisneros. Ha hecho bien ahí abierto. Ha sacado su potencial, bien lo dice Abraham. Hasta el chicote Calderón y Mozo están... Es lo malo de todos los partidos. Yo sí creo que... A ver, Chivas en este momento debe de terminar una temporada y si yo fuera Fernando Hierro y si yo tuviera esa capacidad económica que tiene Guadalajara, porque tienen dinero, eso de que no tienen dinero es una palacia y es una... Porque el señor Hierro cobra mucho y el señor Paunovic cobra mucho y Alexis Vega cobra mucho, ¿no? Y todos cobran mucho. Muchos cobran mucho, ¿no? Pero es parte del fútbol. Cobra mal hierro o Moobics. Que no salgan con la jalada de es que no hay dinero. O que la... Transfer Market como puso este... Al chavito este, ¿cómo le dijo Peláez? A Brandon Vázquez. A Brandon Vázquez. Este chavito de cinco millones. A ver, deben ir por Brandon Vázquez, ¿eh? Deben ir por Brandon Vázquez. El próximo torneo tendrían que estar... Pero es que Pulido se lesiona mucho. Pulido, yo no sé cómo voy a regresar. Y tienen un tema, acuérdate, que no, que hay una controversia en la federación. México tendría que tener, y es lo que tendría que buscar, y este es el tema paralelo, con una liga competitiva y con jugadores mexicanos competitivos a 26 jugadores de élite para dentro de tres años. Y Brandon podría estar dentro de ellos, ¿eh? Mira, nada más para terminar... Y no dejárselo a Estados Unidos. Claro. Gerardo, lo que le reconocemos a Paunovich es que todos esperábamos, y veas porque... Veas no podrá ver fútbol, eso nos queda claro, pero sí ve a Chivas. Y ahí sí, no se lo pierde y le da buena lectura. Y eso te lo reconozco. La Unión Deportiva Almería contra el Barça, ¿tú lo viste? No, yo no, pero veas y lo de Chivas. Lo de Fernando Beltrán, que venía de una... Una vez más me quedé esperando el postgame, por cierto. Otra vez. Lo de Fernando Beltrán. ¿Por qué me lo tengo que armar yo? No, ¿sabes qué pasó? Justamente cuando cayó el 2-2 del Atlas, ahí justamente mi niña se despertó y no me voy a mentir porque Luis me marque yo, güey, estoy otra vez durmiendo. Le marque esa... Bueno, Don Enel de Beltrán, hoy me parece extraordinario que haya competencia en Chivas, que hoy Nene Beltrán, que ya salió de su lesión que se ha recuperado, esté en la banca, porque ya se hacía en algún momento confiado el Nene de que miren, pues yo aquí soy el Papas Fritas. No ha pasado así gracias a Paunovich. No, lo de Loso González, te guste o no veas, le está sacando el potencial Paunovich. Te guste o no veas. A los dos cisneros, digo, por necesidad. Claro. Lo que tú digas, pero... No, yo sí, o sea, es que sí y no, porque, a ver, lo de echar al cisneros sigue siendo muy ridículo en la gran parte del trámite del partido. ¿Por qué? Por el apodo. No, es que, a ver, entiendo que voy a estar sacando resultados. A mí me llama la atención por qué no está potenciando a Pavel Pérez y el famoso tema de Pérez Buquete, ¿no? ¿Por qué? Porque les dijeron a los españoles que traía un tema de la promotoría que no se han arreglado bien. Entonces, eso es lo que está jodido todavía, ¿no? O sea, muy españoles, muy llegando a limpiar, pero a la mera también caen luego, luego, con estos temas que el Guadalajara ha sido parte del veneno que tiene este proyecto y este equipo. El futbolista más talentoso que tiene hoy la cantera del Guadalajara no lo ha podido poder decir porque no ha querido firmar y, muchacho, con las condiciones que está poniendo la directiva. Por eso, pero denme unos meses para resolverlo. Pues, ¿cuánto tiempo más? De todas maneras, lo siguen viendo, la rompen el tapatío y el muchacho no tiene juegos en primera edición. Cuando el charal Cisneros. Está bien, está bien lo de, lo que dices de Pérez Buquer, porque además lo tienes recorriado. Pero lo de Pabell Pérez me parece que va también por lo que decía Luis con lo de Fernando Beltrán, ¿no? Llegó un momento en que Pabell Pérez lo ponía, ¿no? Como este gran jugador del Guadalajara y que va a revolucionar. También hay que tranquilizarlos en algunas ocasiones. Veas, te voy a dar un dato. De los 22 futbolistas elegibles para el juego frente a Tigres, 16 son canteranos de Chivas. O sea, por fin alguien le está dando sentido a ese trabajo, a esa, a esa potencialización que deben de tener futbolistas de Chivas. Eso es lo que queríamos, ¿no? De Chivas. Su cantera que le respaldara. Entonces, tú le estás dando la razón a Ricardo Peláez. ¿De qué? Al trabajo que hicieron. ¿Por qué? ¿De qué trabajo? ¿De qué trabajo me hablas? ¿Sabes quién trabajó las fuerzas básicas? ¿Sabes o no? No, fue Peláez. Es que ahí es donde te equivocas. Si quieres, no, se llama Marcelo Michele Año. Así de sencillo. Bueno, aunque te rías. Nunca lo va a reconocer. Nunca lo vas a reconocer. Fue Leaño, aunque te rías. Oye, y nada más, antes de una pausa, para todos aquellos que transmiten al Guadalajara, a ver, vamos a hacer una plana como Bart Simpson, Jesús Gilberto Orozco Chiquete. No el Chiquete. Jesús Gilberto Orozco Chiquete. No es el Chiquete. No es apodo. Porque escuché en Radio Centro a Abraham Guerrero, el Chiquete. No, no, perdona, pero yo si le digo a los Chiquete y si quieres, si quieres acusar a alguien, mejor da los nombres, ¿no? O sea. Bien maldonado. Andaba bien ardido el pello, ¿verdad, güey? No, y Luis también, yo les decía, pero ¿quién más juega bien? No, no, pero Tigres juega mejor. Es casi sol. A ver, es lógico ese comparativo que tienen de termo porque es un complejo de inferioridad y se los digo sinceramente, es un complejo de inferioridad. es que, no sé, ganó a Jare, ganó bien. Sí, pero nosotros tenemos mejor carne. Sí, pero ustedes tienen mejor birria, güey. Me habían tocado puros partidos en los que Tigres ganaba, ¿no? Hoy ya es eso. El sábado. Y yo creo que el pello terminó la transmisión un minuto antes para irse corriendo, ¿no, güey? no, pero bueno, es parte del enojo de como tú bien lo decías, Gerardo, sí les han hecho creer en esta burbuja que, bueno, ellos parten a ver, el programa del viernes, aquí lo debatiamos, ¿no? Si realmente había este dominio regio que tanto vociferan en esta burbuja, ¿no? Y bueno, la realidad es que Toluca hoy es el equipo que mejor juega al fútbol. Hoy Toluca es. Johnny Pachuca que decía Luis, Luis, es verdad que Guillermo Almada está por firmar con Ecuador y por eso está jugando el Pachuca como está jugando. No sé, no, no, no sé, la verdad de que fue un golpe anímico para ellos, para su grupo, el no llegar a la selección, lo ha sido, entonces, hay que esperar cuál viene la reacción, cómo viene la reacción. Gustavo Alfaro finalmente ya nos renovó con Ecuador, ¿no? Y Almada además tiene muy buen mercado en Ecuador. Justo de allá lo trae Grupo Ley y cuando dirige, si mal no recuerdo, una semifinal de Copa Libertadores o Sudamericana, no me queda claro, con el Barcelona de Guayaquil. Hay una selección que aspira realmente a hacer una participación histórica por los jóvenes, la materia prima con la que cuentan y que hicieron un muy buen mundial es la selección de Ecuador. O sea, la base de Ecuador está para pensar y soñar en cuartos de final del Mundial, ¿eh? Y mira que Alfaro es buen entrenador, ¿eh? Sí. Hablando ya de eso, por cierto, también, el lunes del 20-26, pero acuérdate, el último partido y se cayeron, pero porque están muy chavos, quita Ener Valencia, todos los demás tienen un promedio de edad de 21 años. ¿Te acuerdas que se veamos esta vez en Icatar con un grupo ecuatoriano y hablaban, o sea, en lugar de estar tícesos, a ver, fue el primer Mundial del 80% de este plantel, no tienen más de 22 años, es como esta generación que sueñan y aspiran que es la generación de Ecuador. ¿Flissman a dónde se fue, eh? ¿Vanera? No, vámonos, porque tenemos que ir a Acapulco y tenemos que ir con lo del Checo Perse, se lo están grillando, en fin, regresamos. ¿Por qué no quieren al Checo Pérez en Red Bull, eh? No sé si ya, híjole, yo lo que empiezo a ver es, ya son tantas cámaras de este show de Liberty Media, no sé si saben que así va a jalar el show, es decir, teniendo como gran villano a la escudería contra el gran Checo, el hombre mexicano, el valiente, ¿no? Que sigue ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que si te fijas, ya cada vez hay más polémica, o sea, como por qué si haces la vuelta más rápida, está arrancando la temporada, mínimo el saludo, y le deja la mano estirada, insisto, a salir desde que ya hay cámaras por todos lados. Yo puedo coincidir contigo, veas, solo en una cosa, no, que es por el hecho de que sean mexicanos, yo más bien lo pondría porque es el piloto, ¿no? Y porque podría pasar con cualquier otro persona. pero la conversación que va a decir y no por mexicanizar la conversación. Es que la gente lo está llevando a ese lado, es que porque es mexicano, no tenemos que alimentar eso. No. ¿Podemos ir con el que sí sabe? No lo sé. Hola. No, sí sabe. No, yo lo sé. ¿Cómo dicen al piloto? Digo, al mecánico, el plátano, ¿cómo le dicen? No, el pájaro. El pájaro es un racista. Luis Enrique. Adelante. Hay un video que ha llamado la atención en las últimas horas, donde Checo Pérez, después de lograr esta vuelta rápida en el día 3 de los test celebrados en Bahrein, regresa a su garage, regresa a su zona de boxes, y, pues, busca, digamos, la retroalimentación, el festejar con los ingenieros. Están todos, obviamente, en el trajín, algunos chocan mano, pero Hugh Beard, que es el, digamos, el jefe de ingenieros el que tiene la comunicación, el llamado pajaroto, ¿no? Por la coincidencia del apellido de su tipo enorme, al parecer no lo pela, ¿no? Pero, no, yo creo que está, está confundido el discurso. ¿En qué sentido? Yo no creo que no les agrade, en este caso, a Hugh Beard, que Checo Pérez haya quedado como el piloto más rápido de estos días en Bahrein, en las pruebas, en los testing. Me parece que, lo he visto varias veces, y conociendo un poco la dinámica al terminar los test, sobre todo, está en comunicación todavía con el Pit Wall. El Pit Wall es donde está Christian Horner, donde está Andrew Newey, donde están incluso los directores de estrategia, que en este caso fungen como una labor diferente, porque no están en carrera, pero sí están evaluando una data en particular. Yo no creo que Hugh Beard haya despreciado ni que haya ninguneado a Checo Pérez, simplemente, que quizá no fue tan efusivo, y lo palmea tres veces Checo a Hugh, y después ya se va a su camerino a cambiar. Lo de Checo Pérez, me parece, insisto, es loable, lo de Checo Pérez sorprendió a muchos, a mí en lo particular no, porque ha mostrado trabajo, ¿no? Digamos que el talento nato lo tiene Verstappen, el trabajo, capacidad, constancia, inteligencia, Checo Pérez como virtudes para competir. No siento que haya un odio a Checo Pérez, pero obviamente hay favoritismo y eso no lo vamos a negar del garage de Max Verstappen que el de Checo Pérez. Y no nos llega a extrañar de nueva cuenta si en toma de decisiones favorecen más al piloto neerlandés que al piloto mexicano. Va a ocurrir, todo dependerá de Checo cómo vaya trabajando su monoplaza. Por lo pronto, no es que haya sido más rápido en el TEDx Verstappen que Checo en las pruebas. Recordemos que Verstappen corrió con neumático C3, que es el amarillo, una consistencia un poco más dura que la C4 de Checo Pérez que es neumático rojo, blando. Ahí hay una diferencia, no podemos saber qué tanto, porque finalmente fue a diferente hora, factores de temperatura de la pista, carga de neumáticos, puesta a punto, hay muchos factores, pero hay que disfrutar que Checo haya logrado este tiempo rápido, incluso más que el Ferrari del año pasado con el neumático, pero hay otros compuestos este año. Así que vamos a saberlo en una semana en Bahrein. No hay odio, pero sí hay un favoritismo marcado. Y eso está. Ahora, la relación con Verstappen, eso es otra cosa. Me parece que ahí, ahí simplemente hay una, digamos, camaradería de compañeros que quién sabe si se va a notar tanto en la pista también, porque lo que ocurrió en Brasil, ¿recuerdan? Cuando le dijo Max a su ingeniero que no iba a haber manera de dejar a pasar a Checo, eso no tiene compostura. Al menos es como se percibe ahora, al tiempo. Saludos. ¿No te has ido a blofear a Acapulco, ¿verdad, güey? Ya se va. A ver si, Nicolás, no me cancela mi desayuno, pero bueno, este, ¿sabes qué? Hoy me quedó muy claro en el Salón de la Fama que... ¿Ah, fuiste Oviedo? No, no, no fue Oviedo. Lo vi, y... Lo llamó. Estuvo muy simpático cómo van prendiendo la camarita, algunos otros la pagan porque van a decir ya me dio Foguer. Estuvo buena la mecánica, pero a muchos me los voy a topar en Acapulco, así que sí se ve que está separada la situación. ¿Ah, ¿también les pagan para ir a Acapulco? No, 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 no les pagan a Acapulco. Ah, entonces no te los vas a encontrar. Es su diversión. Es su diversión. No, primero de periodistas, de otras personas. Lo que es un hecho Jaime Sandoval para tenisificar la conversación, hay algo que es increíble, la historia, la historia que nos va a contar Udini. ¿Cómo nació la arena del revolcadero? No, uno de los tenistas que tiene la mejor historia en verdad de sobrevivencia en el deporte de Torre. Oye, llega Alcalá, ¿o no? Se lesionó Alcalá, ¿no? Aquí decide. Seguramente, no sé, por la hora que grabamos el programa, no sabemos, pero está decidiendo en estos momentos si jugará o no jugará. Jimmy, adelante. ¿Qué tal amigos de Reacción en Caen? Un gusto saludarlos. Así estuvimos la oportunidad de platicar mano a mano con Francis Tiafou previo a su debut en el abierto micano de tenis, uno de los mejores tenistas de la actualidad, 25 años estadounidense, actual número 15 del ranking ATP. Y tiene una historia de vida muy diferente, compañeros. ¿Por qué? Porque no es esta historia típica de los tenistas que cuentan con recursos para financiar su carrera. Él es de padres inmigrantes de Sierra Leona en África, llegaron a Estados Unidos en busca de una oportunidad y a partir de ese momento su padre encontró una oportunidad de trabajo en un club de tenis para construir canchas. Luego de que le ofrecían trabajo fijo, ahí dormían en algunas camas de los masajistas o en algunas otras camas que improvisaban y empezó a enamorarse del tenis a los cinco años Francis Tiafou. Una historia que culminó con el apoyo dentro del club también para impulsarlo al verle talento y al verle esas cualidades afroamericano y que justamente de esto nos platicó cómo ha inspirado a jóvenes afroamericanos a lo largo de los últimos años con el gran nivel que ha mostrado y que lo han llevado a disputar inclusive semifinales de Grand Slams como fue en el US Open el año pasado. Escuchemos esta charla que tuvimos con Francis Tiafou. ¿Cómo has arrancado este 2023? Tuviste un gran 2022 sobre todo en el US Open cerca del Top 10. ¿Cómo te sientes en este momento? Me siento muy bien. Estoy viviendo un gran momento. Ser el 14 o 15 del mundo muy cerca del Top 10 es un gran logro. Pero hay que mantenerse humilde y buscar llegarlo más lejos en este tipo de torneos. Te han tocado diferentes ediciones del Abierto de Acapulco. ¿Cómo has visto el desarrollo de este torneo sobre todo en una fecha tan especial como es este 30 aniversario? Sí, no vine el año pasado. Por lo que ver el venue este año, el estadio, los vestidores de gran nivel y todo lo demás, la gente siempre está atenta y el hotel es genial. Han construido un lugar muy bonito han hecho un gran trabajo y la cancha está en perfectas condiciones. Me encanta este torneo. Los fans mexicanos son de los mejores en el mundo. Así que espero venir cada vez que pueda. Sabemos de esta relación especial que tienes con Juan Martín del Potro, tu ídolo. Él ya ha ganado Acapulco. ¿Está en tu mente el poder conseguir este trofeo este año? Sí, claro. Quiero ganar este torneo. Creo que podría ser esta una buena oportunidad para mí. Hay buenos jugadores como Casper Rudd, Taylor Fritz, Alcaraz, obviamente, Norrie. Necesitas jugar a tope para poder ganarlo y espero poder lograrlo. te has convertido en una fuente de inspiración para muchos jóvenes afroamericanos. ¿Cómo lidias con esto? ¿Cómo asimilas el ser un ejemplo para muchos jóvenes norteamericanos en este momento? Es una sensación diferente y lo aprecio mucho. Sentir como los jóvenes me miran y quieren ser como yo. Siempre pienso que si puedo darle a alguien un poco de inspiración, entonces significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Soy un afroamericano en un deporte de blancos y eso le da esperanza a cierta gente de poder conseguir algo especial. no solo en el tenis sino en cualquier aspecto de su vida y estoy feliz de poder inspirarlos. Pero aún me falta mucho camino por recorrer y espero tener más logros en los próximos 10 años. Primer partido contra Nishioca. ¿Qué esperar de este encuentro en tu debut del torneo? Una batalla. Espero una auténtica batalla. Estoy emocionado de poder salir este lunes y conseguir un buen resultado. Y ya por último Francis, unas preguntas rápidas, respuestas rápidas igual. ¿Tenista favorito? Yo. ¿Prefieres Netflix o ir al cine? Netflix. ¿Comida favorita? Carne. ¿Lugar especial para ir de vacaciones? Los Cabos. ¿Lebron James o Michael Jordan? Me quedo con Lebron James. Finalmente, ¿quién ganará el abierto mexicano de tenis en este 2023? Francis Tiafoe. Hay las palabras de Francis Tiafoe, este tenista que ya nos decía, mientras él puede inspirar a alguien para cambiar su vida y para creer en algo como lo ha hecho hasta el momento, muy amigo de Lebron James también en estas causas antirracistas, pues lo seguirá haciendo y espera seguir despuntando en su carrera para poder seguir siendo una fuente de inspiración para muchos norteamericanos y gente que ama el tenis a lo largo del mundo. No se olviden seguir la cobertura que tendremos en Reacción en Cadena a lo largo de esta semana del Abierto Mexicano de Acapulco 2023, 30 aniversario, con toda la información de lo que esté sucediendo en el mejor torneo de tenis en nuestro país. Saludos, amigos de Reacción en Cadena. Bueno, vámonos. ¿Cómo va el Monterrey? Vámonos, jóvenes. Vamos, vamos, Monterrey. Felicidades a Grupo Pachuca. Vamos, Monterrey. Hay grandes mensajes los que se dieron hoy y me gustó el empoderamiento de ese de María hoy. No, no, no. El empoderamiento. No te burles de Batman y Roddy, no seas malo. No, 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 no. En verdad, ese de María muy elocuente. Hoy se tomaron decisiones importantes. Ahora, yo lo quisiera escuchar tu opinión nada más rápido, Enrique, después de que tú eres un defensor, ¿no? Por supuesto, de la 4T y estás totalmente metido en ese... Ah, vamos a hablar de... El proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te pareció ver a un exprista contando votos? ¿No te dio como ñañaras de que hubo un fraude electoral en el... en el... en el... en el... de la fama? Porque eso lo dice todos los días el presidente de México. Ah, ¿no? ¿Pero quién? Pues Miquel Arreola, ¿no? ¿No votó... no contó los votos? No, le ayudó a Toño Moreno, nada más. También le ayudó al INE una vez. Oye, Felipe. Oye, a mí no me quedó claro, lo vi un rato, lo... pero no me quedó claro si estábamos en fútbol picante o la última palabra, ¿no? Ahí entre Vaitelson queriendo polemizar y Schwarz y... Y yo creo que también en este espacio realmente un fuerte abrazo a Andrés Marín que regresó e íntegro. De verdad, sí. Abrazo. Sí, sí, sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Y se le vio bien, ¿eh? Y qué bueno que se logró recuperar y que está de regreso. Vámonos. Vámonos, pues. Con doble lente. Y se le vio bien, ¿qué bueno que se logró? Vámonos. 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 Vámonos.